¿Qué se te ofrece? Vengo por Ana Cristina para llevarla a casa de su abuelo. Ana Cristina no tiene por qué ir a ningún lado. Es mi esposa y vive aquí. Así que ella puede decirte. Pues no me voy hasta que hable con ella. Octavio, los invitados. Ay, José Alfredo. ¿Cómo sigue tu papá? Lo mejor, doña Josefa. Gracias. Por favor, dale mis saludos y mis mejores deseos. Octavio, los invitados preguntan por ti. Regresemos a Salón. Si quieres quedarte, hazlo. Ana Cristina no irá a ningún lado contigo.